Bueno, pero eso cualquiera lo hace. Y algunas personas. Una bruja llamada Lucrecia es la única que tiene la fórmula para acabar con la sangrienta leyenda y Matilde la buscará para ponerle fin a toda la serie de asesinatos. Nunca antes comer chicales había sido algo tan peligroso para la misma encarnación de perro, gato y elote. Estoy desesperada. Tengo que hablar contigo. ¿De qué? Está pasando algo muy raro en mi casa. ¿Qué pasa? Pásate. ¿Qué pasa? Dime, ¿qué pasó? Está pasando algo muy malo en el pueblo. ¿Qué te pasa? No sé, pero se está muriendo la gente. Acaban de fallecer varios familiares míos. No sé qué es lo que pasa. Me dicen que es algo, no sé, que alguien anda, que es una bruja. No sé quién es. Pero, ¿cómo aparecen muertos? ¿Qué les pasa? Pues aparecen con mordidas en el cuello. No sé. No puede ser. ¿Y son mordidas como de perro? Sí. Y de gato. No sé, pero están... Y nada más... Y los muerden y los dejan vacía, aventados. Mira, aparecen sin sangre. O sea, aparecen todos así, sin sangre, sin... Se comen las tripas. Pues mira, existe una leyenda de que... Pero te la voy a decir, pero no la voy a decir a nadie. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Tú sabes todo eso. Mira, existe una leyenda que dice que hay un animal que se llama la chical. Y que mata a la gente así. Los muerde y los tortura y le saca toda la sangre y se come todo lo de la gente. Así de adentro las tripas, los corazones. Así de adentro las tripas. Bueno, fuera que le hubieras hecho caso a tu esposa, Isabel. Bueno, ¿y usted cómo sabe mi nombre? Yo lo sé todo, y eso es lo de menos. ¿Y tú conoces la leyenda? ¿Cuál leyenda? Tu esposa Rebeca te lo advirtió. ¿Pero cómo sabe mi nombre? ¿Eh? ¿Y cómo sabe si es el nombre de mi esposa? ¿Quién eres? Me dice la leyenda. Bueno, señora leyenda, o sea, ¿qué tiene de malo saber la leyenda? La leyenda de la chical es a la que se refiere. De eso estoy haciendo mi tesis, ¿sí? Y yo no le doy nada de malo al estar investigando eso. Además, ¿usted qué? O sea, ya. No sé qué está haciendo aquí. No eres mi maestra para vivir a darme clases. Y luego pones atrás de prepárate a morir. ¿Qué le pasa? ¿Eres estúpido o apenas estás descubriendo tu idiotez? Mire, señora leyenda, ¿eh? Yo no le voy a permitir que me esté insultando, ¿eh? ¿Con qué derecho? Yo no te estoy pidiendo permiso, señora leyenda.